Perfecto, nosotros le vamos a dar la bienvenida a Maximiliano Viale, que es meteorólogo del Instituto Argentino de Nibología, Glaciología y Ciencias Ambientales y Anigla, Conicet. Bienvenido, gracias por estar con nosotras. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Es así esto de que la primavera llegara fresca, avisoraba que después se nos viene un calor intenso? No fui yo, fue el Tano Robles, no me hago cargo. Bueno, sí, se ha dado así. Justo, justo el día que empezaba la primavera, tuvimos ahí el pasaje de un enfriamiento, sobre todo a niveles medios de la atmósfera, que generó puntualmente ese día y el 22 mucho frío. ¿Pero tenía algún significado eso o una casualidad y nada más, algo pasajero? No, no, es algo casual nomás, es una casualidad, es la variabilidad propia de la atmósfera, que no reconoce calendario, no le importa si es 21 de septiembre. Claro, lo que nos importa acá es saber quién es la niña ahora en la Argentina que se relaciona con el clima, con la primavera. Bueno, la niña es un fenómeno acoplado del océano y la atmósfera, y es el opuesto al niño. La niña y el niño son parte del mismo fenómeno, pero en diferentes fases. La niña es cuando las aguas del Pacífico, cerca de, en el Ecuador, en las latitudes ecuatoriales, cerca de Sudamérica, están más frías de lo normal. En cambio, el niño es al revés, las aguas del océano están más calientes de lo normal. Ese calentamiento después del océano interactúa con la atmósfera y empieza a generar alteraciones en la atmósfera, y en escalas que va alrededor de todo el globo. Claro. En diferentes partes del globo, depende del impacto que les pueda generar. Viene re bien la explicación del fenómeno, porque se está hablando del triple efecto de la niña que va a generar, en distintos puntos del país, entre ellos Mendoza, una primavera muy calurosa, una sequía prolongadísima. Exacto, exacto. Bueno, sí, esta temporada se ha dado que se ha repetido durante tres años consecutivos el fenómeno de la niña. Es decir, que las temperaturas del agua del océano están más frías de lo normal, y un poco el impacto en nuestra zona es generar menores lluvias, periodos de sequía. Y eso en general es lo que ha venido dominando en estos últimos tres años, y bueno, y ahora está acentuado porque ya está como acumulado en el tiempo. Y lo importante es un poco también remarcar que los efectos son más notorios, más acentuados en el este del país, más que en el oeste del país. Ajá. Ah, bueno, menos mal, zafamos. Sí, 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 totalmente. Bueno, tiene que ver un poco, a nosotros nos llega mucha noticia, influenciado por las circunstancias del este y del centro-oeste del país, que su forma de vida, sobre todo la agricultura, es a través de las lluvias que caen del cielo. Y en cierta medida eso lo hemos estado sintiendo este invierno, y lo deberíamos seguir sintiendo nosotros también. Pero acá lo importante también a remarcar es que en Mendoza, a diferencia de la pampa húmeda, no vivimos en nuestra agricultura de lo que cae del cielo. Es más, si puede haber menos, mejor quizás, porque en general son problemáticas, pueden generar granizo. Entonces, relativamente que sea un periodo de primavera, relativamente el centro, no tiene el mismo impacto que el que tiene en la pampa húmeda. Claro. Y este fenómeno, Maximiliano, ¿por qué se produce? Y se produce por justamente el enfriamiento del océano, y eso es como una especie de motor a la atmósfera para generar ciertos patrones de circulación atmosférica que favorecen que no llueve. El patrón clásico que genera es que en nuestra zona dominan centros de alta presión, que son los que generan periodo de... son los que no generan lluvia. Decías recién, Maximiliano, que esta sequía, digamos, no nos pegaría tan fuerte como a la pampa, pero de todas maneras no es positivo, digo, el pronóstico de sequía, y además de una primavera muy calurosa, puede perjudicar incluso nuestra producción, además de los mendocinos y las mendocinas. Sí, bueno, eso puede ser un poco discutible, porque si yo te pongo un contraejemplo, si yo tengo una condición de que favorezca más formación de lluvias y tormentas, y en conclusión de a fin de temporada yo tengo más tormentas graniceras, que le hicieron mucho más daño que el que pueda llegar a ser la sequía, es como un balance que lo vamos a ver a fin por ahí de la temporada del verano, que es cuando se cosecha la uva y los cultivos acá en la región. En realidad lo que hubiésemos necesitado es nieve. Claro, exacto, exacto. Sí, lo que más nosotros necesitamos es que nieve en la montaña, y entonces eso después nosotros irrigamos y distribuimos el agua. Por supuesto que si vamos a tener más calor y más sequía, vamos a necesitar más agua para irrigar, y ahí sí puede ser un efecto negativo. Claro. Bueno, en conclusión, aprovechar estos poquitos días que nos queda de septiembre, que prometen estar un poquitos más fresquitos, y empezar a prepararnos ya para tener un veranito, bueno, bastante heavy, ¿o no? Sí, lo que pareciera ser que se tiene como más certeza de hacer más calor, va a ser ahora en la primavera. Ah, ¿ahora? Sí, sí, hasta el fin de año. Ese sería el patrón que favorecería el fenómeno de la niña. Así que, sí, bueno, a preparar, centralidad, es una combinación de contribuciones, es una combinación del efecto ahora de la niña y del cambio climático que viene acentuándose año tras año. Entonces, como que los dos fenómenos en atmosférico contribuyen a que haga un poco más de calor de lo normal. Excelente, Maximiliano, muchísimas gracias. No, de nada, de nada y un saludo a todos.